Doña Verónica es líder comunitaria. Ella quiere que los proyectos sociales que se han desarrollado y los que la gente está creando tengan mayor divulgación. Julián, un revolucionario del barrio, le aconsejó que creara una emisora por internet, lo que le ayudaría a cumplir su objetivo. Julián le explicó que antes de crear una emisora debe tener claro qué pretende con la emisora, cuáles programas quiere incluir y a qué hora se transmitirá. Luego le sugirió páginas como Radionomy.com, sitio creado para que las personas puedan crear su propia emisora de forma gratuita. Otra opción interesante que le mostró fue Spraker.com, una plataforma que permite compartir los contenidos a través de podcast en vivo o diferido. También le recomendó Listen to My Radio, que ofrece servicios de streaming o transmisión en vivo. Luego de esta gran ayuda, Verónica está muy feliz, pues por fin empezarán a comunicar los proyectos de la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.